Bueno, pues nosotros en el tema de país hemos venido militando hace siete años, en la cual nunca nos han tomado en cuenta y solo nos han tomado en cuenta para tiempos de campaña. Entonces, nosotros como jóvenes tenemos ideas en temas de emprendimiento, también buscábamos esos espacios para los demás compañeros. Eso creo que lo ven quienes están dentro de la vigencia provincial, lo que es de país, porque nosotros hemos venido trabajando fuertemente en el tema de país, en el tema armando estructura a nivel de la provincia, en los nueve cantones. Entonces, hemos trabajado fuertemente en el tema de juventudes país, en el tema mismo de campaña de la prefectura, de las alcaldías. Hemos trabajado muy fuerte conjuntamente con los compañeros, con los dirigentes de país. Pero, sin embargo, todo ese trabajo realizado no ha sido valorado por los dirigentes provinciales de país. Bueno, dentro de nuestra parroquia estamos alrededor de treinta personas que estaban dentro de Juventudes País, porque Juventudes País nació con fortaleza desde Cumbarasa. Pero, sin embargo, yo creo que nosotros sí hemos tomado esa decisión de apartarnos ya de país, por lo que le comentaba anteriormente. Y entonces, yo creo que en el transcurso del camino también se seguirán sumando más compañeros para desafiarse del movimiento y entonces por el tiempo ver qué se puede hacer o qué decisión tomar en lo personal. Bueno, nosotros vamos a continuar trabajando en el quehacer político en la parroquia Cumbarasa y en el Cantón Zamora. Nosotros como jóvenes tenemos en mente muchos proyectos e iniciativas que pueden permitir el desarrollo de la comunidad. Asimismo, analizaremos en su momento los perfiles políticos que merezcan nuestro respaldo en las elecciones del próximo año. Y así como jóvenes, ser protagonistas de un cambio verdadero. Gracias.